Más horas de sol, altas temperaturas y un ambiente que pide color. En verano, es el momento de poner una planta en tu vida. Pues ahora en verano hay bastante variedad de plantas con flor. Hay gente que las ha plantado en primavera y algunas ya se han pasado, entonces las reponen. Y hay otras que son de esta temporada, de pleno verano. ¿Qué plantas tenemos? Tenemos vincas, por ejemplo, petunias, el típico geranio que hay de muchos colores y da mucho colorido. Tenemos portulacas, verdolagas, hay mucha variedad de plantas de flor que podemos poner ahora. Todas estas plantas durarán todo el verano, incluso parte del otoño. Algunas, como las margaritas, pueden durar hasta el próximo verano si se cortan y cuidan. Pero, ¿cómo mimar nuestras plantas en verano? Uno muy importante es el riego. El riego lo mejor es darlo a primera hora de la mañana o última. Así que, ¿qué hacemos? Ahorramos en agua. Si lo damos a mediodía, pues hay mucha evaporación. También evitamos quemaduras en las hojas. A lo mejor en esas horas del día. Otra cosa que también hay que hacer, pues ir limpiando todas esas flores secas que se van reduciendo. Hojas y flores, pues irlas recortando y irlas quitando para que tenga más flores a planta. Además, tenemos que prestar atención a unos incómodos intrusos que ven muy suculentas nuestras plantas. Unas son los caracoles y babosas y hormigas. Y eso hay productos específicos para que no haya, porque se comen las hojas y mueren las plantas. Y otros insectos que hay, pues son mucho el pulgón, que también es una plaga que ataca bastante a las plantas y puede llegar a que se mueran. Si usted aún no tiene ninguna planta, lo mejor es no arriesgar. Yo siempre lo que digo cuando viene gente a por planta que no tiene mucha experiencia, empezar por plantas fáciles. Empezar por el primer nivel, por ejemplo, una petunia. No empezar, por ejemplo, con una bugambilla, que es una planta que es de una zona del litoral, que aquí se hiela, necesita muchos cuidados. Empezar con plantas fáciles que en el vivero siempre decimos cuáles son las que pueden ir mejor. Ya saben, la decoración a base de plantas con flor dará un toque único y más acogedor a tu casa. Y todo desde unos precios más que razonables. Pues desde 0,70 puedes tener una planta.